Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo hoy. Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo hoy. Quiero, quiero, quiero contigo festejar, por los años que pasaron y los años que vendrán. Y para que ese día sea muy especial, un baúl con melodía yo te voy a regalar. A dentro encontrarás una canción que dirá, que todos tus sueños se hagan realidad. Bendiciones en tu vida, mucha prosperidad, que mi Dios te cuide y que cumplan muchos más. Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo hoy. Vine con amigos y te traje una botella, para pasarla bien en esta fecha especial. Que se escuchen las copas, hoy vamos a brindar, que se acerque a todo el mundo, te vamos a felicitar. Súbele a la música, pues todos cantaremos, hoy estamos a tu lado y eso es porque te queremos. Apaga las velas y pídete un deseo, ya destapa tu regalo y que empiece el parrandeo. Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo hoy. Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo hoy. Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo hoy. Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo hoy. Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo hoy. Gracias por ver el video.